Y se viene pronto en septiembre la TV Royale, así la presenta Clash Royale, miren lo que es esta imagen, el mega caballero contra la peca, obviamente ambos en estado de evolución. Vamos a ver entonces este pequeño video que nos muestra Clash Royale el día de hoy. A ver que tenemos, reaccionemos a el, se viene la TV Royale el 11 de septiembre, tenemos acá a la peca, la primera luchadora y dice, altura amenazante, peso la mitad de un golem, estilo flota como una mariposa y la debilidad es que es fácilmente distraible, o sea que se distrae muy fácilmente. Y por el otro lado tenemos al luchador, al mega caballero, que nos dice, altura dos troncos y medio, peso no se sabe, desconocido, estilo dice injusto, ojo con eso, estilo injusto. Y debilidad, bueno dice, el tejido, la peca y el mini peca. Bueno supongo que se refiere al tejido porque obviamente con esas dos grandes manoplas no puede hacer cosas que requieran una motricidad fina, como me hizo acordar a este banner que lo mostraba tratando de entonces levantar una tacita de té. Así que me imaginé eso, no se porque, ahí les dejo la imagen obviamente del mega caballero, pero bueno esta es entonces la presentación de la gran velada, la gran pelea que se nos viene entre estas dos evoluciones impresionantes de Clash Royale. La TV Royale entonces tendrá lugar el miércoles 11 de septiembre y nos dice que nos preparemos para un combate electrificante, el combate del siglo mega caballero contra peca evolucionados. Bueno pero que puede traer esta TV Royale el 11 de septiembre, todavía nosotros los creadores de contenido no nos dijeron absolutamente nada, pero todos creemos que va a ser algo relacionado con la salida del mega caballero evolucionado. Porque habían dicho que esta evolución iba a salir a mediados del mes, así que estaríamos 11 de septiembre, seguramente anuncien como va a ser la salida de esta evolución, si va a ser paga, si va a aparecer un evento especial. Bueno, vamos a enterarlos todo de eso seguro en la TV Royale que se nos viene a esperar un poquito más, porque bueno, espero que traiga una gran sorpresa. Bueno para los que están jugando a Squad Busters como Maui, que bueno en algún momento les voy a mostrar como va mi cuenta, les dejo este regalito, simplemente tienen que escanear el código QR y se llevan esta skin gratuita del trader o mercader, bueno ya no me acuerdo como se dice bien. Y también 50 bebés del mercader, me olvidé, el comerciante, me olvidé el nombre. Y 300 tickets también, todo esto gratis simplemente por escanear este código QR o si no también te dejo el link en la descripción de este video. Y para los que están jugando Brawler Stars, escaneando este código QR te llevas automáticamente mil billetes crustáceos que te van a servir y mucho ahora en esta temporada especial de Bob Esponja. Así que también te dejo el link en la descripción de este video por si no podés escanear el código QR o si no tenés ganas de escanearlo, así que también tenés el link en la descripción de este video de ambos regalos para ambos juegos de Supercell. ¿Sabías que la peca es solo un espíritu atrapado dentro de su armadura? Todos se preguntaban que había dentro de esta armadura pero la teoría más popular es que hay uno de los 5 espíritus, todos escuchamos del espíritu de fuego, hielo, electricidad y curación. Pero originalmente hubo otro espíritu, el espíritu natural. El espíritu natural tenía la habilidad de hacer crecer plantas y flores y no amaba más que mirar a la naturaleza, especialmente a las mariposas. Cuando el rey descubrió este espíritu, instantáneamente le encontró un uso pero no era la gran cosa hacer crecer el césped de la arena. Entonces el espíritu natural fue expulsado de la arena de Clash Royale y bueno, enojado por ser un exiliado, el espíritu entró a una vieja armadura. Al pasar tanto tiempo dentro de la misma, se terminó fusionando con esta armadura y con una apariencia amenazadora, ella reentró a la arena como la tropa estrella que todos amamos, la P.E.K.K.A. Y mientras mirás este video, no olvides de dejar tu comentario porque voy a estar regalando 4 pases de esta temporada de la P.E.K.K.A. evolucionada. Así que deja tu comentario y voy a entregar 2 pases royales a los 2 comentarios que tengan más likes y 2 pases royales en sorteo general entre todos los comentarios. Mañana o el lunes a más tardar me contacto con los ganadores, así que no olvides de participar. Y bueno, ¿qué acabamos de ver? Una extraña teoría de lo que se encuentra dentro de la armadura de la P.E.K.K.A. que nunca antes nos habían hablado. Y es que se encuentra un quinto espíritu. Ojo con esta parte. Un espíritu natural que completaría entonces la familia de los espíritus. ¿Podría llegar en otro momento volver a la arena este espíritu natural como carta de Clash Royale? Bueno, según lo que nos explican acá, este espíritu no funcionaba para mucho. Simplemente hacía crecer las flores, las plantas, la naturaleza. Así que por eso fue expulsado del campo de batalla. Y es así que este espíritu natural entonces se mete dentro de esta armadura de la P.E.K.K.A. Le da vida a la armadura de la P.E.K.K.A. y así nace la P.E.K.K.A. Esta es la versión ya oficial. O bueno, la teoría principal que se instala ahora de qué hay dentro de la P.E.K.K.A. Bueno, noten que en esta parte habla de este espíritu natural como ella, como femenino. Así que sería la espíritu. Bueno, entonces dice que ella se fusiona con la armadura. O sea, está hablando de este espíritu en femenino. Así que esto coincidiría de que la P.E.K.K.A. es una mujer. Que ya teníamos, bueno, varias pruebas en el pasado. Habíamos visto en varios videos de Clash con Maui cómo llevaba su carterita. O cómo la P.E.K.K.A. aparecía en el Día Internacional de la Mujer saludada por Clash Royale. Bueno, obviamente todo esto entre comillas. Pero estaba ahí entre todas las chicas entonces que representan al juego. Así que podríamos afirmar o descartar más bien estas teorías de que había una persona, un personaje o una mujer misma que llevaba la armadura de la P.E.K.K.A. Ahora se instala la teoría de que hay un espíritu natural que le dio vida a una armadura de la P.E.K.K.A. Así que también descartaríamos esta teoría de que había una Valkiria en el interior. Bueno, o cualquier persona que se pusiese entonces la armadura de la P.E.K.K.A. Podría entonces manejarla. Aparentemente no es así. Y esto también me recuerda a esta parte donde veíamos al mini P.E.K.K.A. Dentro de la P.E.K.K.A. Todo esto quedaría descartado y la principal teoría entonces que nos da oficialmente Clash Royale es un espíritu natural que le dio vida a la armadura de la P.E.K.K.A. Y es así que tenemos entonces a este personaje en la arena de Clash Royale. Si te gustó este video no olvides de apoyar a Magui en la tienda de Clashito y de todos los juegos de Supercell. Y muchas gracias por dejarme continuar así. En la red corner, wielding an indestructible sword and chasing a butterfly, it's P.E.K.K.A. En la red corner, with ground-shaking force and unstoppable jumps, Mega Knight. Stay tuned for TV Royale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!